Hola, hola familia, bienvenidos de nuevo a Telemedellín en FM, un programa para toda la familia, para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para los abuelitos, mejor dicho, para todos. Como siempre tenemos unos temas maravillosos para compartir con ustedes y como esto es algo recíproco, no solamente para que nos escuchen y nos escuchen y nos vean y nos vean, pues ustedes saben que nos pueden ver a través del canal de Telemedellín, pero también nos pueden escuchar con Radio Telemedellín. Pero no solamente eso, Jorge le cuento y es que nos pueden escribir, se me perdió el teléfono, nos pueden escribir al WhatsApp que es el 301-786-9174 y si nos quieren llamar, a saludar, a preguntar algo, pues nos llaman al 268-6030. Y en esta tarde maravillosa medellinense y en Telemedellín, pues sí señores que voy a saludar aquí a mi gran compañera, psicóloga, amiga, la gran especialista, María Victoria, mi favorita. Hola, ¿cómo estás, María? Cate, hoy estás florecida. ¡Florecidísimísima! ¡Ay, qué bueno! Bienvenidos a todos nuestros oyentes, a nuestros televidentes, a las personas que están conectadas. Bienvenidos de nuevo a estar acá con nosotros, compartir, aprender. Qué bueno tenerlos en esta cita que tenemos de lunes a jueves a las 3 y media de la tarde. Cate, tenemos un mensaje de una campaña que estamos haciendo a nivel mundial. Pero antes de eso, tengo que saludar a Jorge, que es nuestro chico estrella, el hombre que siempre nos cuida, el que pone la buena música y está ahí siempre en la cabina. Yo lo voy a hacer y tú lo vas a explicar. Ok. Ok, miren todos, por favor, que es muy importante. Es el... Bueno, a los que nos están escuchando, lo que vamos a hacer nosotras es que nos vamos a dar un saludito de Codito. Pero es que yo soy muy alta y no me da... Y bueno, entonces, y también nos hacemos así con las pompis. También se puede, saludito con pompis, con piecito, con codito. ¡Ay, eso me encantó! Eso, la del pompis. Bueno... ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque la idea es que como estamos ahorita con el tema del coronavirus, pues la idea es que aprendamos a ver otros, otros, otros... ¿Qué, qué? Perdón, no me... Ay, Dios mío, a mí se me olvida que no me escuchan, claro, porque aquí está el micrófono y yo aquí parada diciendo... Pues es una campaña que se está haciendo en todas partes, de mirar de qué manera se puede saludar, pues para no dejar de saludar a la gente, porque la OMS ha dicho que, por favor, tratemos de no estar dándonos la mano, de abrazarnos, de compartir besos con la gente, porque realmente es para cuidarnos todos, con todos. Entonces, dicen, unos con el Codito, con las pompis, ¿qué más? ¡Piecito! ¡Ay, yo vi piecito con piecito! ¡Piecito, sí! Yo vi piecito con piecito, que ese también me parece chévere. Ay, miren, yo me hice hoy las uñas, entonces hoy... ¡Ay, no, ella no es! Es que, por favor, mírame, esto es normal. Puedo hacer piecito con piecito, porque a mí, ay, no, pero es que en serio me hice unas uñas muy lindas rojas. Vean. Me las acabo de hacer. Te mirai las sandalias por el otro lado. Y la chancla de hacerse las uñas con esta, me las vi. Pero a todas las que nos están escuchando, les estoy mostrando aquí a todo mi equipo la uña roja que me acabé de hacer, las chanclas que me traje, pues para que no se me dañen los piecitos, porque además voy a saludar también de piecitos. Ese saludo me encanta. Cate, mira que esta mañana en nuestro, que llamamos noticiero, vino una experta y me encantó porque fue súper clara en tres cosas. Primero nos dijo, estemos alertos y estemos muy atentos, pero no generemos una... Un pánico. Dos, nos dijo, miren, anden siempre con el antibacterial que tenga más o menos 60% de alcohol y hagan lavado. El lavado es sencillo, manitos, manitos, hacemos como entre dedos, acá puño y listo. Ok. Saludamos, ojalá no tener mucha cercanía, el tapabocas no sirve de nada, si yo no estoy enfermo no sirve de nada y simplemente manejar una protección como serena ante las demás personas, como con una distancia pues prudente y listo. ¿Qué pasa? Tratemos de estar calmados con el tema, serenos con el tema, pero sí hagamos medidas de protección y prevención que me parece muy importante. Eso, los extremos son malos, entonces no llegar al pánico, ni difundir pánico, ni mucho menos creer en tantas cosas que a veces son mentira, pero tampoco quedarnos quietos, sabemos que nos tenemos que estar lavando constantemente las manos y bueno, todas estas cosas. Jorge, usted que ya está saliendo, haciendo los saluditos de Nalguita y todo. Sí, claro, aquí en el canal nos hemos estado saludando ya. Con pompis. De pies, con los codos, también. A mí me cuesta. De guiño, nos saludamos mucho ya de guiño. Ay, de guiño. Ay, piquenme el ojo. Bueno, les cuento, a mí la verdad es que a mí sí me cuesta un poquito, porque yo soy muy besadora, muy besuqueadora, abrazadora, eso a mí me hace falta, pero sé que es realmente por el bien de todos, entonces creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, y hoy se viene un tema que, Dios mío, me imagino ya todas las mamás, ese culicagado que no hace nada, perezoso, se la pasa durmiendo, ¿cierto? Ese es el decir de muchos papás. Así es. María, ¿cuál es el tema de hoy? Hoy es un tema que a mí, cuando yo lo escucho, me parece de cierta manera chistoso. Sí. Por el significado, entonces el tema de hoy son los adolescentes Nini, N-I-N-I, que ni estudian ni trabajan, quien creyera, pero hay estudios acerca de este fenómeno, hay estudios que nos hablan a nivel, ni siquiera Colombia, a nivel Latinoamérica, no, nos habla a nivel mundial sobre este fenómeno que sucede. Entonces, los adolescentes Nini son más o menos entre los 15 y 24, 23 años, que son uno, que ya terminaron de pronto bachillerato y por varias circunstancias económicas o porque simplemente no había una motivación para estudiar algo, entonces se quedaron en la casa. Y tampoco trabajan por muchísimas circunstancias, porque dicen que no hay posibilidades o porque no buscan o porque están cómodos como están. ¿Qué sucede con los Nini? Hay una gran diferencia entre los Nini hombres y los Nini mujer. ¿Cuál es? Que la Nini mujer, de cierta manera, cuando se queda en casa, ella empieza a hacer labores domésticas, cuida a los hermanitos, saca al perro, hace almuerzo, desayuno, entra como a hacer colaboración en todas las labores del hogar. El Nini hombre no, es el que genera mucho más sedentarismo, mucho más en la casa, mucho más supuestamente cómodo. Es un fenómeno que ha ido cogiendo una gran ventaja y pasan por dos cosas, por lo que les digo. Una es simple y exclusivamente porque por falta de oportunidades y otra es por sobreprotección. Cuando ya salen del colegio no tienen las herramientas verdaderas para poder afrontar una situación real, que es la universidad, que son hombres, mujeres, transporte, frustración, pérdidas, lo que ocurre en la vida real. Y cuando hay tanta sobreprotección, cuando las mamás se encargan de hacer todo por ellos, cuando salen realmente, yo les digo, a medio ambiente real, salen de la burbujita, suceden cosas como estas. Se frustran, se cansan fácil, se acostumbran a que todo se los haga mami. Entonces, cuando salen a la calle, se pegan un golpe grandísimo y prefieren mejor seguirse quedando bajo falditas de mami y no hacer nada. Bueno, yo aquí tengo un súper saludo, que me encanta, porque es desde Francia. Miren lo que escribe Frédéric. Me dice, wow, qué chancla. Frédéric, tan bello. Besotes para allá. Bonne nuit. Hasta que suave, Francia. Ya me estoy volviendo demasiado francesa. Frédéric, gracias. No, no, estas son, vean. La chancla de dos mil pesos. No, cállate ya. Sí, la chancla de dos mil pesos, pero hay que ponérselas, porque si uno se pone unas botas o algo, pues me daño las uñitas, que realmente me las hice con mucho cariño. Pero miren la hermosura de él, o sea, cómo te va a admirar la chancla, o sea, definitivamente. Ay, también, Frédéric, es una hermosura. Frédéric, gracias. Gracias por echarle flores a mi chancla. Bueno, entonces, como veníamos, Kate, es un fenómeno que... Quien creyera en la parte social, cuando vemos este tipo de jóvenes, que además esto los afecta muchísimo en su autoestima, los afecta muchísimo en su quehacer, porque son jóvenes todo el tiempo paralizados, quietos en el tiempo, donde no hacen nada, no aprenden nada, no construyen nada y no aportan nada. Entonces, es como esa generación que se va quedando muerta ante la sociedad y que no hacen nada realmente para poder salir de la situación, por miedo, por falta de oportunidades, porque siempre hay una excusa para no hacer. Pero normalmente, esos niños, bueno, lo que tú dices que también es por sobreprotección, estos niños no tienen nada que ver qué estrato sea, nada, eso puede pasar en cualquier casa, con cualquier niño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer las mamás? Depende, acuérdate. Muchos de ellos, la excusa es por falta de oportunidades. Y yo siempre he pensado que hay unos que nos toca más difícil que a otros. Es decir, para yo poder estudiar, afortunadamente tuve papá y mamá que me apoyaron, pero nunca me dijeron, ten este carro para que vayas a estudiar. O sea, las dificultades eran madrugar, coger transportes, muchos transportes, trasnochar, pues el dinero igual no sobraba, entonces uno trataba de ser mucho más medido en lo de las fotocopias, pues como le toca a uno. Hay otros que definitivamente las oportunidades son cero y ellos siempre tienen la excusa de que no hay oportunidad, pero yo sí creo que uno tiene que salir por las oportunidades, Kate. Y miren, les voy a contar una cosa, fue algo muy bonito y es que antes de yo saber que este era el tema, estaba hablando hoy con mi hijo, porque mi hijo me dijo, mami, mami, a ver, yo qué puedo vender en la U, qué puedo vender en la U, y yo, bueno, que les guste, me dijo, mami, comida. Ellos allá se mantienen con hambre y no hay como cosita cerca para comer rico, yo le dije, dale, yo conozco mucha gente que hace lasañas para llevar a la U, pizzas para llevar a la U, sanduchitos para llevar a la U, entonces mi hijo, mami, entonces, ¿qué hacemos? Y yo le dije, hágale, hagamos el negocio juntos y usted vende sus cositas para que tenga su platica para sus pasajes, para sus salidas a cine, para lo que él quiera, porque en eso también nosotros sí somos un poquito canzones y es que nosotros le damos el estudio, pues le damos todo lo que está en nuestras posibilidades, pero también que ellos se consigan su platica para hacer sus cosas, para comer heladito, para salir con los amigos, no sé, ese tipo de cosas, yo creo que sí ya es como cosa de ellos, hasta ahí llega la responsabilidad pues de uno. Pero mira que él sí sale a buscar las oportunidades, entonces cuando uno cree que porque hay un tema de pronto de escasez de dinero y prefieren mejor quedarse en la silla quejándose, victimizándose, pues yo entiendo que no es fácil, Cate, yo sé que hay realidades muy duras, pero también creo que uno puede ser responsable y salir a buscar oportunidades, oportunidades laborales, cuántas personas, yo tenía compañeras en la universidad que trabajaban y estudiaban y les tocaba súper duro y los demás compañeros éramos súper empáticos y lo que hacíamos era poderles ayudar de alguna manera para poder livianar en ellos esas cargas. Es muy fácil, Cate, salir a buscar oportunidades de estudio, ahora tenemos que hay becas, hay formas de estudiar, hay ICT, o sea, cuando uno realmente tiene las ganas, a mí me encanta la gente que mide todo con ganas, o sea, que se les ve, que si hay empanadas hay que se pueden vender las empanadas, que no tienen pena de poder salir adelante con proyectos y eso lo que realmente los papás, estando de casa, que me preguntabas qué hacer, era motivarlos hacia eso. Total, bueno, Jorge, yo quiero saber desde dónde nos están escuchando en este momento. Bueno, hoy tenemos sintonía desde Alemania, Cartagena, Francia, tenemos varias personas conectadas desde Francia, desde aquí en Medellín también hay gente conectada. Nota, Pereira, España, Estados Unidos y también tengo, nos están escuchando desde Luisiana, Estados Unidos. Ay, un abrazo a todos. Entonces, para los de Cartagena, ¿cómo es el saludito para los de Cartagena? Ay, ese sí no sé. Es costeño. Menos mentira, y lo más chistoso es que mi familia es costeña. Bueno, y entonces, ajá. Ay, ahorita, 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 ajá, ahorita te lo hago. La cosa es que, de verdad, cada día me pongo feliz porque escucho lugares nuevos, cada día nuevos, 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 estamos llegando a más lugares y eso a mí, de verdad. Ay, no, ya, ya ahorita duermo. Ay, plazo. Bueno, ahorita no, pero de noche. Otra vez te he querido. Y se acabaron de conectar desde Rusia. ¿Qué? ¿Desde Rusia? Desde Rusia hay conexión en este momento. Ay, qué rico. Bueno, realmente, se me olvidó cómo era el saludo de ese día en ruso. Por favor, si me pueden ayudar por ahí, todo mi gran equipo que siempre me ayuda. O si alguno de ustedes sabe cómo se saluda en ruso, les agradezco que me lo escriban o que me llamen. Ojo, no solamente en ruso, miren que nos están escuchando desde Alemania, desde Francia. Cualquier idioma, cualquier frasecita que se sepan y nos puedan ayudar, me encanta. Eso es participación y conexión con nosotros. Bueno, entonces, estos chicos, ¿hasta qué edad se les dice ninis? ¿O desde qué edad? O sea, ¿eso tiene algún rango, María, de edades? Sí, Cate, porque generalmente sucede cuando salen del colegio. Que ya se quedan en la casita. ¿17, 18 años? 16 años, hasta los 24, 25, que son considerados, pues, que todavía están, pues, como en la casita porque no hacen nada. Mira, uno podría pensar, ¿cómo prevenir una situación de estas? Cate, a los hijos hay que exponerlos. Hay que exponerlos, yo siempre lo he repetido acá, es exponerlos a la pérdida, exponerlos a la ganancia, pero también exponerlos a situaciones que los incomode. Hay tanta comodidad, no es chévere. Y es importante que ellos aprendan el valor, el valor de cada cosa, el valor de un regalo, el valor de una oportunidad de poder estudiar, el valor de cuando se les da extra clase, o sea, el valor de todo, cuando uno, los alimentos, la vivienda, y que ellos puedan entender que detrás de eso hay una gran labor de parte de los papás, pero además que también ellos aprendan desde ya y empiecen a volverse visionarios sobre el qué hacer, cómo poder hacer cosas por ellos mismos, es nuestra responsabilidad, Cate, es definitivamente nuestra responsabilidad. Y miren, todo el mundo pensará, bueno, es que hablarlo es del otro lado, es de la otra barrera, no. Yo considero que hay muchas dificultades económicas y hay mucha falta de oportunidades, pero yo siempre he pensado que la actitud, cuando uno tiene una actitud ganadora, cuando uno tiene actitud de creer que sí se puede, uno puede lograr muchísimas cosas, y esa es la invitación que queremos a los papás y a las personas que nos ven y que nos escuchan, es que llenemos a nuestros hijos a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de la escasez, a pesar de que hay situaciones que nosotros no quisiéramos, pero definitivamente lo mejor es enseñarles a que ellos pueden lograr, pueden lograr con esfuerzo, con perseverancia, y hay casos muy lindos de eso, historias que te demuestran de que lo que estoy diciendo es que es real. Bueno, y hablando de eso, pues de hecho tenemos un ejemplo yo creo que impresionante y es la historia de Marco Fidel Suárez, que fue nuestro presidente, que ustedes saben que la historia de él es que su mamá lavaba ropa, él no tenía oportunidades ni posibilidades económicas, pero las ganas lo llevaron a ser presidente de un país, él no tenía cómo estudiar, no tenía esas posibilidades, entonces él se ponía por la ventanita del colegio, él se ponía a ver cómo la profesora les enseñaba a los niños a leer, a escribir, bueno, todo lo que les enseñaba, y él así empezó digamos su educación porque era autodidacta y se volvió años más tarde, presidente de Colombia, entonces que me digan, el que quiere puede. Pues es que vámonos más lejos, Steve Jobs no tenía posibilidades de estudiar, cuando entró a hacer el primer semestre se da cuenta que es un semestre costosísimo y le dice a sus papás, que además eran papás adoptivos, les dice, no, yo no voy a estudiar, pero se dio cuenta que en la universidad daban cursos gratis de caligrafía, y decidió estudiar caligrafía, y los papás adoptivos le decían, ¿y para qué caligrafía? Y él decía, todo lo que uno aprenda, todo lo que uno estudie, en algún momento va a servir, y él hacía cursitos que daban gratis en la universidad, pero decidió no estudiar más, y con un amigo pues se fueron para un garaje y empezaron pues como a hacer inventos porque era además súper curioso, y por eso es que hoy en día todos nosotros tenemos en nuestros computadores los tipos de letras, él fue el que incursionó el tipo de letra, y después le decía a los papás, miren que lo que uno estudia en algún momento sirve, mira, sirve. Es verdad, no, y yo siempre, yo siempre he tratado de decirle a mis hijos, de decirle a todo el mundo lo que uno aprenda, cualquier cosa. Es más, les voy a contar algo, yo en estos días lo paré porque me ha tocado parar, yo estoy estudiando joyería, que me encanta, sino que estos días me tocó pararlo porque estoy en ensayos de mi obra de teatro, pero realmente me encanta, y la gente me dirá, bueno, no sé, primero que todo lo quiero hacer, me gusta, yo pensaba que no tenía capacidades para eso, y me decía el profe y me felicitaba, y me decía que era una tese, y yo, gracias profe, entonces qué rico, además lo que uno hace con amor le sale bien, eso sí, miren, es impresionantemente real. Pero bueno, vamos con una llamada, tenemos una llamada telefónica, nos está llamando Nelly Macías, desde el barrio Trecentenario. Nelly, buenas tardes, bienvenida a Telemedellín en FM, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Catalina y la psicóloga, y Jorge, no me sé el nombre de ella, ¿cómo les va? María, María Victoria se llama. María Victoria, bueno, mi observación es la siguiente, prendí el televisor y me encantó el tema, porque es que yo tengo un hijo que tiene 27 años, él es adoptado, lo adoptamos de 17 meses, mi esposo murió, y el tema es el siguiente, la autora dice que hasta los 23 más o menos son los niños mismos. Este sí estudió, pero empujado, es tecnólogo del IPM, no quiere trabajar si no es el lobe, es tecnólogo electromecánico. Le pagó en 19 meses, como lo moleste, le digo que la salmarino por decir la fea, porque yo le pagué casi una carrera de ingeniería y solamente se tradujo de tecnólogo. Empujadito, empujadito, ahí logró. Mi hermana me dice que yo soy muy alcahueta, pero yo no me considero alcahueta, yo lo tallo hasta lo máximo. En estos momentos yo no le doy 5 centavos, va para entrevista y yo consigo dejarla para donde sea. No tiene amigos que me invitan a parrandiales, que les lleven en la moto o lo que sea, o que les regalen el pasaje. Yo, ¿cómo hago? Este niño no quiere salir adelante. Yo estoy pensionada, estoy viviendo mi pensión, soy viva hace 10 años, los logré sacar a los dos adelante, la niña terminó en Bolivariana, lo que decía la doctora de las becas, ella me becaba por el Fondo EPM, se graduó el 19 de marzo, estoy estudiando en la Antioquia Microbiología y Bioanálisis, y yo también fui una guerrera, pues no me considero la más guerrera del mundo, pero salí adelante por mis propios medios, mi mamá me ayudaba, y yo vendía cositas, vendía oro, soy de Santa Fe, Antioquia, traía cositas, vendía, me lo daban a 5 mil pesos, lo vendía a días, vendía ropa en promociones, y a mi mamá préstame plata. Ah, bueno, también fui una afortunada, porque mi mamá trabajó en una casa de familia, y esa gente a nosotros nos quería como si fueran, no los nietos de ellos, pues, pero por decir algo, cada semestre a mí me dan un chequecito para comprar cosas para la universidad, yo les cuido a los nietos a ellos, que ya están, estoy viejo y yo tengo 62, 3 años, voy a cumplir cómo instalar los nietos, pero lo que yo digo, es eso, lo que está contando María Catalina, hablando de su hijo, que es emprendedor, mi hijo es emprendedora, empezó vendiendo confiticos en la universidad, o sea, la plata hay que buscar, la plata está esta, por más que la situación esté de peor en peor, uno tiene que buscar las salidas, porque del cielo no caen dólares ni euros, y entonces a nosotros nos dieron algo, después de que murió mi esposo, todos invertimos, yo en un viaje, la hija, él, no sé, a él que le desapareció, lo que le dieron, y pues yo digo, pues hasta cuando este joven va a querer, pues que todo me caiga de arriba, él no le gusta trabajar sino de electromecánico, no hay trabajo, él va a imprevistos y no se coloca, yo no sé, y yo ya pues, yo ya, yo ya ese karma me lo quité, antes me dejaba pesar, pero ya no le tengo que pesar, pesar a un mocho o a un cojo, pues porque tiene sus dos manos y sus dos piernas, y bueno, no me parece como tenerle pesar, aquí tiene la dormida todavía, él estaba trabajando y como se le terminó el contrato, la salida era que se iba en diciembre de la casa, y pues yo no lo tiro a la calle, pero yo estoy muy dura demasiado con él, horrible, horrible, no les quito más tiempo, pero les quería decir que él tiene 27 años, entonces el niño Nini, para él a la doctora María Victoria es 23, para él, es 27 y 30, pues porque, no, no, yo no le veo como salida de él, no sé, ¿qué me recomiendan ustedes? Les agradezco, y que sí, que esto haya servido para más mamás, porque yo no me considero la alcahueta, no, yo lo empujé, yo dije no, porque yo trabajé en muchos colegios, soy pensionada de trabajar en el Salazaría Herrera, fui un diapicóloga, pero a mí me decían allá, vos pareces psicóloga, me metes en los problemas de todo el mundo, no me gusta ayudarle a la gente, pero yo digo yo, a este muchacho, más herramientas no le puedo dar, ya es fenólogo, no, ¿qué no hice para que recibiera el cartón? ¿qué por qué no? ¿qué se le pasó la fecha? ¿tuve que pagar otro semestre? No, todo, mejor dicho, si alguien dice esto, ahora viene y me dice, ¿qué es bueno que saliste? Pero bueno, a mí no me interesa nada, es como testimonio. Muchísimas gracias por llamarnos. Ay, Nelly, tan bella, amigos, te pague, y por contarnos tu historia, abrirte con nosotros, te mando un beso enorme, así que súper conectada con nosotras, María. No, definitivamente, mira, la historia que cuenta Nelly, yo pienso que hay muchas, muchas historias más, muy parecidas, lo más importante, ¿sabes qué? Es que ellas tienen en este momento la convicción, primero es una mamá de corazón, imagínate, es una mamá que decidió adoptar, ama profundamente a su hijo, le dio todas las herramientas, le ha dado todas las bases, y mira que su hija, en este momento, pues también es profesional, igual que su hijo, yo pienso que hay un momento, Nelly, en que ya es necesario soltar, soltar y enseñarle a él, que él mismo, por sus propios medios, pueda entender que hay otras formas, lo que pasa es que de cierta manera, cuando uno está en zona de confort, pasa esto, uno creería que la zona de confort es bienestar, lo que pasa es que cuando uno menos piensa, en la zona de confort no hay vida, no pasa nada nuevo, siempre es lo mismo, entonces es el momento, de ella, de poderse sentar con él, hablarlo, conciliarlo, y definitivamente dejar que él vuele, y pueda hacer sus cosas también, por sus propios medios, que también son como personalidades, por ejemplo, yo soy de esas que, y muchas veces he estado en zona de confort, y a mí eso, me da como piquiña, como alergia a la zona de confort, se los digo en serio, yo cuando empiezo a ver que estoy en eso, digo no, 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 esto no puede ser, esto no puede ser, entonces a veces digo que también son como personalidades, pero que uno se tiene que espabilar, y decir no, no, un momentico, o sea, uno ver que se le está pasando la vida, los mejores, bueno, no voy a decir los mejores años, porque para mí, todos los años, son los mejores, a mí me preguntan, mis 17 fueron los mejores, mis 20 y pico, mis 30 y pico, en dos años cumplo 40, van a ser mis favoritos, entonces digo que, pero, pero digamos en esa parte de la juventud, que digamos es donde uno siembra tantas cosas, y uno dejar pasar la vida, sí, entonces, pero pues sí, ahí sí ya, pero mira que las oportunidades las ha tenido, o sea, la vida ha sido supremamente buena con él, porque vive con una familia, que además lo apoyó, le enseñó, o sea, definitivamente él es lo que uno llamaría un bendecido y afortunado, literal, porque mira que tuvo todas las oportunidades, y es el momento que él empiece ya también como a sacar fruto de todo eso, como demostrándose a sí mismo, y poder de cierta manera también poder retribuirle a su familia, todo lo bonito que han hecho por él, es el momento que él también ya coja abuelo, y empiece también a hacer cositas por él mismo. Bueno, aquí me acaban de recordar, ah bueno, este es un saludo en ruso, ahí es que, no me acuerdo, bueno, no sé de dónde se pone el acento, pero es, o es, o priviet, o priviet, ah ya, ya, qué pena, no había visto la tilde, priviet, así bravos, acuérdense que cuando hablemos ruso, hablamos bravos, para que de verdad, se nos vea toda la intención, en Rusia, pero mejor dicho, ya entendiendo que lo saludaste, entendiendo, claro, ellos entienden, y si hacer así, y como que escupen, eso es perfecto, es mucho mejor, más todavía, o sea que ya mantienen todos, si ellos mantienen allá, pues así, todos mojados, me lo van a decir a mí, que me la he pasado allá, pues, por Dios, no mentiras, no, ojalá, soñaba ir al mundial de Rusia, yo decía, ay qué rico, pero bueno, hay que ir a un mundial, si Dios quiere, no, y la verdad, no iba por eso, pensando en que la gente iba a hablar, y me iba a escupir, entonces dije, ay no, ay no, mentiras, ay no, después me van a coger rabia allá, ay no, los quiero, esos rusos bravos, no creo que sea chévere, no, ay, no, rusos, y bravos, no, mi amor, no, dejemos así, no hablemos más bobadas, bueno, entonces, si no, es que no es una situación fácil, además que, claro, más chiquiticos, pero decime uno con una persona de 27 años, con un joven de 27 años, sí, casos conozco hasta de 30 y punta, muy difícil, yo conozco uno de 48, 48, que todavía la mamá lo tiene en la casa, es un hombre de nini, y no le trabaja, y, pero mami le da todo, mami le da todo, mami le da todo, digamos que es el problema, porque entonces ya se acostumbran a estar, que siempre les dan, son atendidos, son perezosos, a lo que les dé la mamá, eso, pues que a fin de cuentas, bueno, estuviera en la casa y estuviese haciendo oficios, o estuviera ayudando con algo, así sea con los mandados, pero tampoco, pero tampoco, se la pasa bien desde la edición, y Dios no quiera, pero cuando le falte la mamá, ¿por qué? Ahí es donde está, él nunca ha pensado en eso, no, pues él ha trabajado a raticos, pero digamos que ese es como el, bueno, el problema principal, de que no se ha querido aventurar a hacer cosas, se va a esforzar sabiendo que la mamá le va a dar todo, pues es que esa es la posición realmente de ellos, pero además recuerden que una de las características, cuando no es, a ver, como estamos hablando de dos tipos de ninis, acuerden que hay uno, que es por falta de oportunidades, por falta de una situación económica, y hay otros, que es de la parte psicológica, que son esos que se acomodaron simplemente porque sí, porque se sienten sobreprotegidos, porque sienten que no pueden hacer nada, porque además se sienten merecedores como de todo alrededor, entonces esos son los que son manipuladores y víctimas, que tratan siempre de hacerle sentir a la otra persona culpable, para que les pueda seguir ayudando, entonces esos son los más delicados, porque mira, hoy vemos un resultado de hombres, hoy nos acabo de llamar, nuestra oyente y televidente, que es uno de 27, ahora que hay uno de 40 y punta, no es Jorge, porque los que están viendo ven que Marias está señalando a Jorge, no, la historia que nos contó Jorge, no malinterpretemos, nuestro Jorge es un trabajadorísimo, por favor, que invita a las amigas a salir, que no cuándo más invitar, ole, no, bueno, dejémosle, acuérdate una invitación, ay no, a mí mi timite no me hijo todo, no, mentiras, mentiras, que a mí también me gusta invitar, no hablemos bobadas, después van a decir, ay no, pues que se cree esta vendería afortunada, no, yo también invito, una pregunta, yo sé que esto va a sonar muy chistoso, pero no sé por qué pensé en eso, así como hay niños ninis, hijos ninis, de alguna manera también no hay papás, algunas veces ninis, yo he conocido papás ninis, papás que no hacen nada, que los tienen que mantener los hijos desde mucho tiempo, o sea, siendo jovenecito, hay que mantenerlos, porque no hacen nada, claro, Cate, porque es que, claro, pero es que acuérdate, pasan, por ejemplo, de la manutención de su mamá, y pasa a la manutención de su esposa, compañera, o algo, claro, porque acuérdate que el comportamiento se perpetúa en diferentes espacios, entonces, claro que sí, pero el problema es que justamente ellos dan con mujeres que son sumisas, y pueden llegar a ocupar el papel que ocupaba la mamá, y llegan a hacerla sentir tan culpable, es que tienen que empezar a trabajar muchísimo por ellos, pero aquí lo más delicado, saben que ese es el mensaje, si esa pareja llega a tener hijos, es el mensaje que se da de esos hijos, miren como uno puede, si ven, es que yo digo que definitivamente si fuéramos tan conscientes y tan responsables de entender la información que damos a nuestros hijos, y cómo eso puede hacer bien, cómo puede hacer mal, cómo puede definitivamente, o sea, es como Cate, yo siento que la información que damos nosotros a nuestros hijos se mete como por la sangrecita, por los poros, y que se mete a todo nuestro cuerpo, pasa al cerebro, y es lo que empieza a generar y a dar como la orden para tu comportamiento, si nosotros no fuéramos conscientes de eso, pasarían cosas increíbles, pero no, o sea, pasamos y decimos y hacemos cosas, y vamos pasando nuestros miedos, y pasamos nuestras frustraciones, nuestras angustias, de generación en generación, qué triste, no ser conscientes de eso verdaderamente, sí, y vamos pasando, porque rico pasar lo chévere, no, pero no pasar las cosas, las frustraciones, por ejemplo, todos esos comportamientos que ayer estábamos hablando, que se vuelven normales, de la violencia intrafamiliar, pero entonces ya lo empezamos a ver, como un código normal, entonces nos lo hacían a nosotros, se lo hacían a mi mamá, entonces yo se lo hago a mi esposo, mi esposo, y bueno, mire, por acá me escribe, y así hombre con hombre, mujer con mujer, por acá me escribe a alguien y me dice, yo tuve a mi lado dos meses, un nini de 43 años, o sea, que es más común verdaderamente, de lo que nos imaginamos, un saludito, pero no para ese nini, sino para la amiga que aguantó dos meses, pero que entendió señales, y huyó y corrió, y ya no está, me encanta, que sigas corriendo, sabes que te lo mereces todo, mi nena. Ay, sí, no, pero yo también conozco muchas historias, en serio, uno se queda aterrado, mira, estábamos hablando, empezamos hablando de adolescentes, y nos hemos dado cuenta, que hay ninis de todas las edades, pero claro, Cate, acuérdate, se va yendo, se va yendo, se va yendo, va transmutando en el tiempo, y encontramos ninis adultísimos, señores de edad, que se les pasó la vida, que nunca hicieron nada por la vida, que no le dieron un golpe a la tierra, que no aportaron nada, en estos días, yo pensaba, Cate, se murió, tú sabes que la fundadora de Canto Alegre, no, y yo veía, cuando todo el mundo, él escribía cosas bonitas, de lo que había hecho, de las canciones que había creado, del movimiento que dejó en temas de pedagogía, con la música, y yo pensaba, qué rico, cuando uno pase a otro momento, a otro plano de la vida, ser recordado por una huella, y una huella positiva, en la vida de otras personas, y yo siempre pongo como, con mi hashtag, más importante es, somos lo que dejamos, en el corazón del otro, así sea, que tú conozcas a una persona, 15 minutos, yo siento de que, somos eso, lo que dejamos en esa persona, de ahí para siempre, se llamaba Tita Maya, sí, Tita, nosotros estamos en esta vida, es por un propósito, y lo tenemos que cumplir, pero me parece tan interesante, y tan bonito, cuando uno deja cosas bonitas, en el corazón de las personas, que deja huellas, huellas positivas, dejar un legado, qué bueno uno, todos los días proponerse a eso, a dejar, en las personas que uno ve, y así sea, es que nada más me lo presentaron, un momentico, y uno lo volvió a ver, no importa que ese momentico, sea tan agradable, y tan bonito para esa persona, que tú le dejes impregnada, una huellita, una huellita de amor, de recordación positiva, sí, y es una de las metas, que yo trato de hacer, todo el tiempo, porque yo digo, recuerden, somos lo que dejamos, en el corazón del otro, tanto positivo, como negativamente, no, eso me encanta, porque así, ay, yo cada vez quiero más a María, este equipo me fascina, de verdad, este programa, yo lo amo, este equipo me fascina, gracias a toda la gente, a todos ustedes también, allá en cámaras, y a nuestro John, y a nuestra Marce, a todos, a ver, a nuestra productora, John y nuestra directora, todos que están, un vea, ahí están viendo, ay, a ver, pero córrense para acá, para que me los vean, con esa cámara de allá, por Dios, Andrés el grandote, ay, no, pero yo sí quiero, yo sí quiero mostrar, el tamaño de Andrés, por Dios, o sea, ustedes se imaginan, miren, mira, ay, tan linda, mi Cate, tan lindo él, mira, o sea, Andrés, se serviría como para poner la cervecita, apenas es, para poner el celular, bueno, para las personas que nos están, escuchando, resulta, que tenemos acá, a nosotros, es que los, los que nos escuchan, no saben, que nosotros tenemos acá espías, tenemos cámaras espías, entonces, tenemos un camarógrafo, que es, Andrés puede medir dos metros, y mi Cate, ¿cuánto mide? 1,98, y mi Cate, ¿cuánto mide? Ah, no, en serio, menos, pues, mucho menos, ay, yo porque no me puedo parar, para humillarte, sí, voy a parar, pero mí yo la Cate, ay, pero, es que María, es demasiado envidiosa, entonces, como me paré al lado de él, entonces, ella se quiere parar al lado, para demostrar que ella es alta, listo, a mí, miren como es de alta, pero no le da la talla, María es muy alta, y todavía le queda faltando un poquito, para los que nos están, escuchando, yo, a este chico, que trabaja con nosotros, le llego, Andrés, le llego como, más o menos a la cintura, pues, tampoco, pero sí, y María, si le llega un poco, no, es que María es muy alta, María, ¿tú cuánto mides? 1, 77, pero te ves más alta, sí, no, 1, 77, entonces, bueno, entonces, es muy chévere, porque aquí estamos, siendo espiados por cámaras, estamos en nuestra emisora, contándole a todas las personas, yo, este programa es una nota, ¿no? Sí, contándole cosas importantes, aprendiendo todos los días, entonces, es una nota lo que estamos haciendo, bueno, empezamos hablando de los ninis, sabemos que no es un tema, meramente psicológico, sino que también, tiene que ver con la situación, también social, ¿listo? Sí, 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 bueno, ahorita tenemos, un saludito desde Alemania, John Ospina, nos dice, buenísimo el programa, John, gracias, por estar conectado con nosotros, desde Alemania, ay, Dios mío, cómo es que se decía, buenas, porque ya es buenas noches, bueno, ya, ya mismo lo consigo, y también nos dice, Vicky, buenas tardes, un saludo, trabajando en el consultorio odontológico, en sala de espera, está Telemedellín, nuestra compañía, esto lo dice Adriana García, desde Robledo, Diamante, que está reportando sintonía, qué rico, entonces, allá vean, allá mientras le sacan los dientecitos, le hacen la limpieza, lo que sea, ella está pendiente de nosotros, eso me encanta, nos está escuchando, nos está escuchando, nos está viendo, nos está todo, mejor dicho, eso me encanta, qué rico, el rato agradable, Jorge, tenemos una, qué, tengo por aquí, primero un mensajito, que nos acaban de enviar, por Facebook, Jenny Palacio, mil bendiciones, a este programa, es guapísimo, mil felicitaciones, a todos, ay, muchas gracias, qué rico, tantas sintonías, de tantas partes del mundo, y nos está llamando, tenemos a Víctor Balvin, desde San Cristóbal, Balvin, primo de ella, es el, el, vea, el primo, bueno, hola Víctor, bienvenido a Telemedellín, NFM, ¿cómo estás? Sí, muy buenas tardes, a todo ese equipo, tan profesional de Telemedellín, algunas pocas veces he ido por allí, he participado en algunos programas, en este, en este soy nuevo, porque lo acabo de ver, y me gustó mucho, porque, es muy, muy bacano, tu forma de ser, pues, extrovertida, aparte de lo bella, de, de mostrar tu, tu pie también, muy bonito, muy sensual, hermanos, también muy bonitas, y, la doctora también, muy hermosa, y, el señor camarógrafo allá, muchacho tan alto, ¿no? Sí, muy grande, y, no, felicitaciones, pues, el programa, es, es muy interesante, lo acabo, acabo de, de mirar, pues, porque soy muy televidente, de Telemedellín, sí, y, no, les cuento, pues, que, yo soy de, de, de los de, que tengo 46 años, viato, solterón, todavía con mi mamá, pero, al contrario, soy muy juicioso, soy muy juicioso, y, y, por eso es que me tienen por acá todavía, pero, pero sí, hay gente que, que es muy echadita, pues, y no debería de ser así, y, no, quería, felicitaciones, felicitaciones, y una más feliz. Ay, Víctor, muchísimas gracias, por todas esas flores, por estar conectado, bueno, te cuento, que este programa es de lunes, a jueves, a las 3 y 30, para que estés ahí siempre, con nosotros, todos los temas tenemos, todos los días tenemos temas maravillosos, el bullying, la música, bueno, tenemos muchos temas, que son para toda la familia, que yo sé que te van a gustar, y gracias por todas esas flores, me dijeron que tenía pies lindos, jajaja, qué bonito, bueno, muchas gracias, sí, qué bonito, no, gracias, de verdad. Bueno, entonces, para Víctor, un abrazo, y por favor, sigue pegadito siempre con nosotros, de lunes a jueves, a las 3 y media de la tarde. Bueno, ahorita nos vamos con unos mensajes, muy importantes, para regresar a nuestro programa, a ver, ¿qué es Jorge? y ya regresamos. Somos televisión, somos radio, radio, somos ciudad, Telemedellín Radio, aquí te escuchas. Escucharnos es muy fácil, simplemente entra a www.telemedellín.tv, dale click al icono que dice Telemedellín Radio, y listo, y listo, ahí estamos para quedarnos con vos, Telemedellín Radio, aquí te escuchas. Descarga nuestra aplicación para smartphones, en Google Play y App Store, sigue nuestra señal por tienda, iTunes y Novels, Telemedellín Radio, aquí te escuchas. Hey, stay tuned right here, you're listening to Telemedellín Radio, aquí te escuchas, aquí te escuchas. Telemedellín, aquí te escuchas. Hola, hola familia, y seguimos aquí en Telemedellín, en FM, el mejor programa de radio que existe, en todo el mundo mundial, en todo el planeta, porque además nos escuchan de todas partes del mundo. Por acá nos mandan un mensaje, yo vivo con Silvita de mis amores, pero no soy nini, o sea que esto empezó como a los grandes, que viven con los papás, empezaron a decir que no son ninis, claro que sabemos que no son ninis, ¿por qué? Porque trabajan, porque ayudan a los papás, porque están haciendo algo por el mundo y por la vida, esos no son ninis, los ninis son aquellos que siguen ahí estando de cierta manera con papá, mamá en casa, pero sin hacer nada, esperando que el mundo les traiga, les lleve, porque son como princesos de la vida, o princesas. ¿Y no hacen ningún aporte? No, aporte cero, imagínate, no, aporte cero. Entonces ya sabemos que no, Marce, con Silvita de mis amores, no eres nini. Ay, tan bellos, entonces ya empezaron a llamar, a decir, no, yo no, yo no, yo vivo con mi mamá, pero no soy nini, ojo, ojo. No, si eso nos queda muy claro a todos en esta mesa de trabajo, y es que no todos son ninis. Ajá. Yo, 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 yo conozco mucha gente que vive con los papás, por X o Y motivo, pero también tienen su vida, y tienen, pues, sus responsabilidades y todo eso. Bueno, a los papás que quisieran decir en este momento, ¿cómo hago para reconocer si mi hijo es nini o no? ¿Qué es lo que más muestran? ¿Cómo empiezan? Lo que pasa, Cate, es que a los papás muchas veces les cuesta, porque como acuérdate que ellos siempre están haciéndolos sentir culpables, ellos siempre son víctimas de la situación, como por ejemplo, voy a muchas partes y llevo hojas de vida, y no me dan empleo, fui a averiguar, por ejemplo, lo de la beca, ya estaban todas copadas, ¿cómo voy a hacer para estudiar si no tengo unos tenis para ir a estudiar? ¿Cómo voy a hacer para ir sabiendo que no tengo, dinero para ir a coger los pasajes, ni para las fotocopias, y siempre se llenan de excusas? De cierta manera, eso va a ser sentir mal y culpable a los papás, y ellos empiezan a sentir como ese pesar, la palabra es pesar, por ese hijo, o por esa hija. Entonces, lo más importante, lo más importante es que los papás tengan conciencia, y que les hagamos un recorderis, ¿por qué? Porque es que a los papás tampoco les tocó fácil, Cate, o sea, yo recuerdo a mi papá trabajando, y recuerdo a mi mamá trabajando muy, muy cansada, porque mi mamá trabajaba en un banco, y ella llegaba como al mediodía, ayudarnos a hacer ella almuerzo, y se quedaba dormida un cuarto de hora, y ella volvía y arrancaba, y yo eso nunca lo voy a olvidar, del gran esfuerzo que mi mamá hacía todos los días por nosotros, y si eso un hijo es consciente, cuando uno no ve la oportunidad de poder como hacer algo, para poderles compensar a ellos de alguna manera, con compañía, con amor, con buen trato, ayudándoles económicamente, estando con ellos, disfrutando, viviendo, pues ya como la época de uno, entonces, lo más importante es que, los papás, traten de irlos empujando, a que ellos vayan conociendo el mundo, y entiendan, y les muestre, quien dice que el mundo es bueno, Cate, todo el tiempo, no, en el mundo, bueno, Cate, yo soy segura que a ti te cerraron las puertas mil veces, y más en tu profesión, en lo que tú haces, o sea, hay una competencia inmensa, te debieron haber cerrado las puertas 80 mil veces, y eso te empezó a poner en duda lo que tú hacías, y también tu mamá, ¿qué tenía que hacer? Apoyar, pero decirte, sigue, 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 y esa es la idea, los papás que estén observando esto en sus hijos, lo más importante es que lo sigan motivando, motivando, y empujando, casi que, para que ellos puedan hacer cosas por ellos mismos, y puedan tener sus propios logros. Jorge, tenemos que... No, primero voy a ir con dos mensajes que me envían por Facebook, Jenny Palacio nos dice que nos está escribiendo desde España, pues nos saluda desde España, también Armando Sánchez nos dice, felicitaciones, excelente tema, y muy buena información, y también nos vamos a ir con una llamada telefónica, ¿desde dónde y quién? nos está llamando Brian Giraldo, desde el Popular, número uno. Brian, buenas tardes, bienvenido a Telemedellín, en FM, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Me alegro mucho, yo quiero participar del tema, es que mis papás, pues, yo estoy en el Inter, bueno, y mis papás me dicen que, que yo para que no salgo, por ejemplo, a vender como confites, o vender algunas cositas, para yo así ganarme la platica, pues como dicen ustedes, y yo le digo a mis papás, que me dan como, pues a mí me da como pereza, ¿me entiendes? Sí. Y porque mi mamá ya, ya está pensionada. Sí. Y entonces yo quiero saber, yo que tengo que hacer ahí, o que me recomienda, porque a mí como que me apreza, como salir a vender cositas, como dulces, o como salchipapas, o que me dicen que me ponga, que ponga un puesto de, de salchipapas, pues para yo así ganarme la platica, y ayudarles a ellos. Brian, muchísimas gracias por llamarnos, Brian es un fiel televidente de Telemedellín, él está pendiente de Tarde Locura, de este programa, o sea, él es un súper fiel televidente, ¿sabes una cosa? Mira, lo acabaste de detectar, y la tienes clara, la pereza, y la pereza hay que hacerle así, chao, chao pereza, y empezar a hacer cosas por ti, ¿cómo no va a ser muy rico Brian, tú tener la platica, para poder invitar a las amiguitas? Recuerda que la otra vez nos contaste, que tenías una novia, que querías mucho, entonces para que le puedas regalar cositas a ella, para que puedas salir con ella, comerte la salchipapa, la empanada en tu barrio, entonces la invitación es a que te quites la pereza, a que te quites la pena, y empiezas a hacer cosas por ti, porque tú eres un hombrecito muy inteligente, y que yo sé que vas a salir adelante, confía más en ti, y a esa pereza le decimos chao pereza, y arrancar todos los días, así como lo hace tu mamá, así como lo hace tu papá, a trabajar todos los días, y ponerse las filas, para poder salir adelante, un abrazo para ti, y sé que tienes un hermanito, entonces también saludos para tu hermanito, un abrazo muy grande. ¿Vieron? Ay no, la gente conectada y preguntando, ya no decimos chao pescado, sino chao pereza, eso, chao perecita, chao perecita, chao perecita, muy bien, adiós pues la pereza, sí, levantarnos todos los días con actitud, y pensar positivo, que las cosas tienen que salir, y cuando no nos salgan, pues entonces no importa, seguimos intentando, respiramos, yo siempre digo, inhalo amor, y exhalo miedo, y ahí arrancamos otra vez, ay esa me encantó María, inhalo amor, y exhalo miedo, pero es que además, lo inhalas con color, o sea, cuando inhalas el amor, le puedes meter como un lamento, un colorcito, entonces inhalas el amor, y lo dices, inhalo amor, y piensas el colorcito con el que estás inhalando, inhalo amor, y adivinen que color, es el color con el que me dice las uñas, eh, y exhalo miedo, ajá, y le sacas también ese color así, chao, y te lo repites todo el tiempo, no, pero es que a mí me gustan todos los colores, porque había pensado negro, pero también me gusta, un gris así, un gris así medio turbio, y chao, y se fue, chao, chao, pescado, chao presa, bueno, entonces, eh, en lo que estábamos hablando, que entonces los papás, eh, cómo hacen para identificar, esas, esas cosas de los ninis, esos comportamientos, como, porque es que no es fácil, yo creo que muchos a veces dicen, se justifican, o de pronto ellos mismos justifican a sus hijos diciendo, bueno, de pronto es que no tuvo oportunidad, o sea, hasta qué punto es nini, cuando ya lleva cuántos trabajos, y ninguno le sale, cuando qué, es que ni siquiera buscan trabajo, ah, es que ni siquiera buscan, culicaga, porque tienen siempre la excusa para decir, de que buscaron una vez, y no les resultó, entonces se quedan en la casa, y no lo buscan, eh, se quedan en la casa, durmiendo, durmiendo, y sin hacer nada, viendo televisión, y culpabilizando, y no, y culpabilizando al mundo, culpabilizando a todo el mundo, de todo lo que pasa, lo que le pasa a esa persona, lo culpabiliza de todo, entonces, eh, o sea, es que los ejemplos son muchísimos, donde no hay trabajo, porque entonces no hay oportunidades, porque buscan a otras personas, porque hay otros más inteligentes que ellos, o sea, van a tener siempre, siempre mil excusas para todo. Por eso es bueno, también desde pequeños, que los vayan metiendo en actividades, que los mantengan entretenidos, para que, de largo, dejen la pereza, y segundo, se vayan animando, con diferentes actividades, y así vayan encontrando, y la mente también esté activa, totalmente. Sí, me parece muy bien. Bueno, y aquí tenemos un mensaje, dice, buenas tardes, me encanta su programa Telemedellín, en FM, es genial, sus temas me encantan, hablan de la realidad de nuestra juventud, y a veces esos temas, tocan igualmente a los adultos, mi nombre es Ana María, soy de la comunidad LGTBI, y compartí con una nena, que siempre tuvo una actitud de nini, mientras yo trabajé, ella no hacía nada, por salir adelante, tuve que alejarme, porque de verdad, hay personas, que por más opciones, que la vida les regale, no las aprovechan, y la vida es solo una, y es hermosa Ana, que tan lindo, ese mensaje. ¿Saben una cosa? Ana, mira, ayer estábamos hablando, de las señales, de como uno podía detectar, situaciones, que no le hacían bien a uno, y que uno tenía que identificar las señales, e irse, Ana, eres la muestra clara, de que si se puede, Cate, mira ese mensaje, me llena el corazoncito, de lo que siempre decimos, de esperanza y de felicidad, si se puede, por más que la quería, por más que compartió con ella, se dio cuenta, que el esfuerzo máximo, lo hacía ella al 100, vio que no, le dijo, chao, bye, y se fue, me encanta Ana, felicitaciones, ahí si fue, chao pescado, si, ahí si fue, chao pescado, y que salió corriendo, y toca, cuando toca, toca, dijo la loca, Jorge, tenemos una llamada, desde donde, quien, desde Castilla, nos está llamando, María Arbeláez, buenas tardes, María, bienvenida a Telemedellín, NFM, como estas, bien, muchas gracias, vea, yo tengo un hijo de 42 años, que vive conmigo, si, yo, yo sobro mucha depresión, él me ayuda con el, pues con lo que es mercado, yo también me ayudo, con los servicios, y, pues con lo que es parabólica, pero yo si quisiera que él se organizara aparte, porque, porque ya son, tiene una novia de, que tiene como 6 años, y, o 7, y cada año me dice que se va a organizar, y no, y no se organiza, y si, yo si me gustara que él se organizara, pero no, pues si le digo, entonces hay veces que se enoja, que lo estoy echando, una vez hasta empacó la ropa, entonces volvió la guardó, y yo lo que veo, es que él nunca se va ahí, pues como del lado mío, o que no me quiere dejar sola, pero a mí sí me gustaría que él, se organizara aparte, él trabaja, él trabaja, María, a las 5 y media de la mañana, se levanta, y yo también me levanto, y se va, y vuelve a las 7 de la noche, María, muchas, muchas gracias, por esa llamada, gracias por contarnos, por abrirte aquí, en nuestro programa, bueno, si trabaja, que es lo que estábamos diciendo, pero la mamá está muy preocupada, porque lleva mucho tiempo, y ella también quiere que él, haga su vida aparte, pero saben una cosa, yo que pienso, que de pronto él, viendo la situación de su mamá, porque mira que María nos cuenta, de que tiene un tema de depresión, de pronto él también pensará, en no dejar a su mamá sola, es que uno como hijo, también piensa, y uno no quiere que a sus papás, les pase nada malo, entonces uno también quiere hacer compañía, entonces de pronto puede ser, este el caso de él, y así ella quiera de pronto estar solita, él no se ha ido, pensando en quedarse bien, estando con ella, para cuidarla, y para protegerla, entonces ahí lo más importante María, es que hables con tu hijo, y le cuentes que tú te sientes, en este momento bien, a pesar de que tienes la depresión, y que puedes empezar a conllevarla, de una manera mucho más tranquila, y de pronto que él se retire, pues porque esa es la petición, pues como de ella, pero yo creo más bien, que él de pronto se queda con ella, por acompañarla, es que a sus papás se aman demasiado, ¿cierto? Total, no, total, y más en esas situaciones, donde uno quiere estar más cerca, estar pendiente, estar, como, como no dejar a esa persona sola, entonces, acompañándolos, sí María, yo digo que de pronto también, podría, y hablar con él con la verdad, yo creo que es lo más importante, no hablar con la verdad, porque mira que él trabaja, mira que colabora para la comidita, entonces de pronto puede ser también eso, de buscar, como que busques la manera de decírselo, el momento perfecto, y decirle, hijo, de pronto, tú es que estás preocupado por eso, ¿cómo librarlo de esa situación, esa carga que de pronto también tiene? Tú te sientes preocupado por esto que me está pasando a mí, hijo, no te preocupes, yo voy a estar bien, eso, yo voy a estar bien, puedes venir cuando quieras a verme, no sé, y también decirle eso, que de pronto tú piensas que puede ser o esto o esto, por lo que él no se va, sí, hablar con él con la verdad, y decirle las cosas de corazón, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Sí, yo creo también que puede ser eso, pero de todas formas, para María, muchísimas gracias, cuídate con tu tratamiento, tómate tus pastillas, cuando te sientas muy, muy mal, recuerda siempre que hay que buscar con quién hablar, buscar ayuda, decir que estás mal, y con toda seguridad, vas a tener personas a tu lado que te van a ayudar, un abrazo para ti enorme, gracias por escucharnos, gracias por vernos, bueno, sigue por favor siempre pegadita ahí, lunes a jueves, tres y media de la tarde, Telemedellín en FM. Bueno, también hay que decir que es un tema cultural, porque digamos que, por decir, ¿no es cultural? ¿Lo escucho? ¡Duro, Jorge! Digamos que es un tema cultural, en el caso de que, por decir, nosotros estamos muy acostumbrados a que, pues pasa el tiempo y siguen viviendo con los padres, pero por decir, en la cultura norteamericana, cuando el hijo ya cumple 18 años o 22 años, lo que hacen es que los padres le dan un regalo a los hijos para que ya le vaya, para que ya siga su camino. Un regalito, mi amor, vea, disimuladamente, no es por echarlo, pero usted no tiene como ganitas de hacer su vida por allá, si lo entiendes, claro, es eso, claro, entonces dependiendo también de, como el lugar, pues en este caso del tema cultural que veníamos conversando, también se da eso, aquí es más como el, ay, no, es que hay que pensar de mi hijo, de mi hija. Pero que quede claro que el niño es el de joven de 15, de más o menos a 24, 28 años, que siempre tiene la excusa, de pronto por situación, pues económica y real, que no quiere hacer nada, o la otra vez que la mamá lo castró de tal manera que nunca le enseñó a afrontar el mundo, y siente miedo de salir y poner sus alitas a volar, son esas dos situaciones que pasa con ellos. Bueno, tenemos una llamada desde el Peñol, Antioquia, nos está llamando Juliet Sosa, hola, Juliet, cuando yo me separé del papá de mis hijos, tomé la decisión de que mis hijos me iban a pasar por lo mismo, yo tengo tres hijos, los tres los enseñé a trabajar desde los 10 años, suena raro, pero si ellos vendían el line que ellos mismos hacían en la casa, lo vendían en el colegio, y con eso ellos compraban las cositas, pues eso te pasa que mi hijo mayor, ya no quiere hacer nada, él sí se quiere quedar en la casa, y ahora tristemente es con mi mamá, que se quiere caer con la abuela, que no quiere hacer nada, que no quiere trabajar, que lleva tres años haciendo noveno, él dice que se está especializando en bachillerato, ya la hermanita lo superó, porque mi hija tiene 15 años, ya está en décimo, y el niño pequeño le dice que lo espere para graduarse, él lo toma como una charla, mis hijos, mis otros dos hijos menores, yo quiero, no quisiera verlos pasar por lo mismo, pero ya, o sea, estoy como, entre esas veces estoy abusando de ellos, o sea, dejando los que ellos tomen las riendas de su vida, que tomen decisiones por sí solos, que a mí no me dejaron hacer, o si, hacer algo, llevarlo a terapia, no sé si será la edad, porque tiene 17 años, y no quiere hacer nada, literal, o sea, para todo hay que empujarlo, no sé. Juliet, mil gracias, muchísimas gracias por llamarnos, aquí hay varias cosas, cuando uno dice que los hijos trabajan, es, no cuando son emprendedorcitos, o sea, mi hija vende cositas, y todo, eso no es problema, porque ellos lo hacen como para los gusticos de ellos, entonces, primero, acuérdense que los menores no pueden trabajar, dos, es muy importante, que a tu hijo de 17 años, qué bueno que busques ayuda psicológica, porque te está diciendo algo, él quiere decirnos algo, son síntomas, el no querer hacer nada, el que no querer estar en el cole, perder el año tres veces, algo está pasando, entonces, lo más importante, es que prestes atención a eso, y lo lleves, y le busques ayuda psicológica, muchísimas gracias por escucharnos, y por vernos, Juliet. Bueno, dice, buenas tardes, en sintonía con mi princesa, los felicito, saludos para todos, un abrazo, Ginette, hola, Ginette, miren como nos manda su foto, porque está en sintonía, bueno, sí, señores, yo sé que todo lo bueno, se acabó, ay, sí, qué rico, mañana seguimos con otro programa, con otro tema, súper interesante, y recuerden que están conectados con la mejor emisora, de un mundo, Telemedellín, radio, Telemedellín FM, gracias por estar, gracias, besos, música Jorge, música de que Rosito, perreo, de que tenemos, aquí hay pa' todos los gustos, o sea, tuqueo, chau, 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 ¡Gracias!